Muy agradecido de poder compartir esta nota con todos los riograndenses y bueno, hacerles llegar este mensaje que tienen un corte gratuito todas las personas que necesiten y bueno, en fin de cortes solidarios salió porque bueno hay muchas personas que quizás no cuentan con el recurso para pagar una peluquería y nada, quiero que sepan que tienen las puertas de mi casa abiertas y nada, empezamos desde abajo y bueno, vamos a ir hasta donde llegamos tratamos siempre de poner lo mejor de uno Bueno, una acción que demuestra una vez más la solidaridad del vecino de la ciudad Y bueno, es más que nada dar un poco también de lo que nos da la ciudad porque el Riogrande fue mi tierra adoptiva y bueno, siempre fue la gente muy generosa también conmigo y aprendí eso y también quiero compartirlo En cuanto a las medidas sanitarias, protocolares, ¿cuáles se realizan acá? ¿Cómo es el mantenimiento de los instrumentos que utilizas? Y bueno, usamos mucho la desinfección de herramientas usamos guantes, barbijo también ponemos un trapito en la puerta para cuando se limpian los pies con lavandina para que, digamos, siempre precavido a todas todas las medidas que se puedan tomar, tratamos de tomar le ponemos alcohol en gel en las manos a los clientes siempre, todo es infectado cada cliente que viene trato de trabajar por turno para que no se me junte gente en el local y bueno, gracias a Dios se están dando las cosas bastante bien hace poquito empecé y la verdad que la gente me ayudó bastante Para quien quiera venir y hacerse un corte en este caso el solidario ¿Cómo se puede comunicar? ¿Por qué vía? Bueno, y a través de vía Facebook tengo una página que es Corte Masculino el Ruso y si no, por WhatsApp que es 2964-557691 ese es mi WhatsApp, me mandan un WhatsApp me piden un turno yo me llamo Hernán, pero me dicen el ruso y nada, me mandan un mensajito y yo les reservo su turnito se te vornito 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 se te vornito